¡Tickles! ¡No tickles! ¡Tickles! ¡Por favor! ¡Ya no más! ¡Ya no más me voy! No te aguantas Jack. ¿Qué es eso Jack? Es que me da cosquillas. Me da cosquillas. ¿Cómo se llama? Ya va a volar. Ya voló. Déjala grabar. A tu primera mascotita, mira. Mi primera mascotita en mi life. ¡Apúdemelo a mí! ¡Apúdemelo a mí! Espera, Julie. Primero es tu turno. Espera tu turno. ¡Ay, ay, ay, mamacito mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Déjala grabar. ¿Qué está haciendo? Crejo encontró comida en tu mano. Sí, ella está comiendo. Es que reconozco mi abuela. Ahí, en tu mano, en tu mano. ¿Para qué toma mi agüita? Pobrecita. Mira. Loca. Sí, tomó. Un poquito. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Para mí, para mí! ¡Para mí! Para mí. Mira, está sudadita. ¡Para mí, para mí, para mí! ¿Ya te pasó los nervios, Jacky? Ya, me pasó los nervios. ¿Cómo se llama ese animalito? Es insecto. Ya sabes cómo, yo ya sé cómo lo voy a llamar. ¿Cómo le va a llamar? ¡Mikey! 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 ¿Los vamos a llamar Mikey? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Después me la vas a mí, Julia, ¿ok? Ok. ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, ay! Pues primero, mascota. ¿Qué es? ¡Primero, mascota! ¿Te hace cosquillitas? Está buscando comida. Está comiendo. Encontró mugre en tu mano. Sí, está buscando. Míralo, míralo. Está buscando. Es que pobrecita de tener hambre. Cuando vayas de cerca, a ver. Mira cómo toma agua, mira. Ya tomó, ya tomó un chico. Ay, mírame cómo se va a botar a mi farmacita. Ay, bebé. No, tienes que darle comida. Ay, 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 farmacita. ¡Mía, farmacita! ¡Mía, farmacita! No grites, Jackie. Mira, está como una montaña. Si me hagas una o otra. ¡Baja, mamá, mamá! ¡Está da cosquillo! 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 Ya, 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 ponle la cajita. ¡Está da cosquillo! ¡Está da cosquillo! Hazla que se cargue ahí, que se cargue ahí. ¡Cosquillo! Eso sí, eso sí. ¡Ay, mamita! Hazla que se monte en la fruta. ¡No, no, no! La dejas abajo. ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a matar si me muerde! ¿Está comiendo? ¡Oh, se está comiendo! ¡Se puso a comer! ¡Oye, bájate abajo! ¿Qué crees que te voy a dar de comer ahí? Ya la estoy grabando. Después la miras cómo come. Mira. Mira la plena que está comiendo. Mira. ¡Cobrecito! Sigue la comida, sigue la comida, sigue.